Barstaypen gana tras una carrera caótica Max Barstaypen, de Red Bull, arrasa esta temporada en Fórmula 1. Pese a una mala salida, el doble campeón del mundo ganó este domingo el Gran Premio de Australia, tercera manga del mundial, tras una carrera detenida tres veces debido a accidentes. El irlandés iba en camino a ganar cómodamente la prueba, antes de que dos interrupciones se dieran en las últimas vueltas, entrando en meta precediendo a los excampeones del mundo, Lewis Hamilton y Fernando Alonso. En el circuito de Albert Park en Melbourne, Barstaypen confirmó la supremacía de los monoplazas Red Bull y se escapa en la clasificación de pilotos, ya que aventaja ahora en 15 puntos a su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez, que terminó en quinta posición este domingo tras partir último en la parrilla de salida. Con información de AFP.